de las noches te extraño, mamá, te extraño, ven a mis sueños. La gente me acusó, me dijo de cosas en la calle. Decía yo, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Entonces, el momento que me quitan la placenta, se desgarra mi utero y me empiezo a sangrar. Dios. Y me empiezo a ir. Salimos nosotros de la camioneta, me bajan y me dicen que estoy arraigado. Y solo me hizo así en la mano, empezó a respirar y se fue. Y te soy sincera, yo ya no quería vivir. Si tú arrancas en reversa, te vamos a rociar de plomo. Ya estará embarazada y si no quieres que tu hijo y yo pidamos mi voz en la calle para que tú sigas tomando. Que no tiemble, que no tiemble, que no tiemble, se tiemble, señor Dios. De mi vida, como mi jefe decía, tu paz descanse. Estoy feliz con ella. Es más difícil la lucha en la vida que en el reino. Los primeros 100 invitados de El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9pm, en Imagen Televisión. Este sábado, el minuto que cambió mi vida, que cambió mi destino, mi destino, bueno, por el destino y la vida son casi, casi lo mismo. Hola, mi Yuri. No lo mismo, pero casi lo mismo. Gustavo Adolfo Infante. Se dice facilísimo, pero 100. Es muchísimo. 100. Oye, muchísimas entrevistas. Yo te quiero a ti, amigo. Felicidades. Felicidades. Felicidades, amigos. A ver, cuéntanos, cuéntanos de estos 100 invitados que ya tuviste. Déjame te cuento que vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un programa especial de dos horas, de 9 a 11 de la noche este sábado, donde, porque además, no sé si sepas la historia, que yo no estaba programado para estar en Imagen Televisión. Entonces, me metí como la señora gorda en el camión, que se va metiendo hasta que se acomode y se sienta. Entonces, pues yo no veía que por ningún lado estuviera mi nombre. Entonces, hice yo mi piloto, que un amigo prestó una cámara y otro prestó unas luces y otro prestó un micrófono, así. Entonces, lo hicimos con Niurka. Se lo llevé al ingeniero Rivera, Ernesto Rivera. Se lo muestro y no tenía bocina en su computadora. Híjole. Y me dice, ¿de qué se trata esto? Y ya se lo explico y me dice, ok, entras el sábado. Ese fue el minuto que cambió tu destino. Ese cambió mi destino, claro. El tuyo, por supuesto. Han sido 100 entrevistas y han sido... Es un recuento de los momentos más impactantes, los que han llegado al corazón de la gente, lo que ha sido la plática de sobremesa, o ha sido el trending topic al otro día, de 100 personalidades que me han hecho el favor de confiar en nosotros. Oye, tú tienes una larga trayectoria, Gustavo Adolfo, como periodista de espectáculos en este país, pero en particular este programa, la verdad es que Gustavo hace unas entrevistas que son, híjole, son tremendas, ¿no? Muchas gracias. Siempre logras llegar al corazón y al alma y a las neuronas de todos tus entrevistados, incluso cuando son poquitas, ¿no? Pero la verdad es que siempre exprimes maravillosamente en el sentido periodístico a todos tus entrevistados. Lo intento. A ver, cuéntame, de estos 100 invitados, de estas 100 charlas que has sostenido en el minuto que cambió mi destino, ¿cuál de veras no te esperabas? O sea, ¿qué te sorprendió a ti, a Gustavo Adolfo? J.C. Chávez, J.C. Chávez, yo no imaginé el infierno que había vivido Chávez por las drogas. De repente gana 7 millones de dólares en una pelea. César Chávez, el peleador. El boxeador, sí. Gana 7 millones de dólares, una casa en Culiacán maravillosa, con Rolls Royce, con Ferraris y demás. Amigo de todo mundo. Y de repente amanece en un centro de rehabilitación, en una granja, amarrado y tirado en el piso. Y decía, sáquenme de aquí. Yo quiero mi Rolls Royce, yo quiero mi Ferrari, quiero dormir en mi cama, quiero mi pantalón. Pues no, mijo, tenías que estar ahí. Es desgarrador. Otro. A Silvia Pascal, cuando se le muere, virirían a su hija, ahogada. Imagínate nada más. Es Silvia Pinal, ¿no? A las dos. A Silvia Pinal se murió su hija, viridiana. Exacto. Y Silvia Pascal tiene una hija, le pone viridiana en honor a su hermana, y se muere la niña ahogada en la alberca, en Acapulco, o en Cuernavaca, en Cuernavaca. Imagínate nada más. De ahí, Marco Regil llorando, amargamente en la muerte de su madre. Alicia, no, no, es que todos, Pablo Ruiz, cuando sale del clóset, cuando decide decirle al mundo, soy gay, mamá, soy gay, no me gustan las mujeres, he fingido toda mi vida. Entonces va a ser un especial de dos horas, de dos horas del minuto que cambió mi destino, aquí, por supuesto, a través de estas pantallas, en imagen, televisión. De 9 a 11, mañana. De 9 a 11, mañana, sábado. Y qué delicia de entrevistas hace Gustavo Adolfo. Sí, oye, yo quisiera preguntarte, después de todas estas historias maravillosas que has llevado a la televisión, ¿a quién te gustaría, si le pudieras pedir así la carta a Santa Claus, tener sentado en el minuto que cambió? ¡Claro! A Luis Miguel. Pues ojalá, ojalá. Es una asignación pendiente que tengo, el señor Luis Miguel, ojalá algún día se dé, ¿no? Ojalá. Porque yo creo que hay muchas cosas. Oye, y aprovecho para hacer una invitación, publica, a que me aceptes un minuto que cambio mi destino, Yuri. ¡Guau! Ahí nos vemos, ahí nos vemos, mi querido Gus. Te quiero. Ahí nos vemos. Gracias, Dios. Hace sufrir, ¿eh? Hace sufrir. Ya me entrevistó, Gustavo Adolfo Infante, ya me entrevistó. En compañía de... Sí, cuando estábamos en cadena 3, y es rudo, ¿eh? Te exprime. Pues ese minuto va a estar bueno. Hace sufrir, Gustavo Adolfo Infante. Gracias por tu generosidad. Al contrario, amigo, al contrario, y muchas felicidades, es un triunfo. Es un triunfo el tuyo, y es un triunfo de la casa, es un triunfo de imagen televisión. Exacto. Que este programa cumpla 100 invitados. Eres una generosa. El minuto que cambió mi destino. Y gracias a todos mis compañeros que trabajan más que uno, llegan antes que yo, todos los técnicos iluminadores, maquillistas, tramullistas... Oye, me encanta verte en vivo, porque siempre te veo. En la pantalla. Nos vemos en las pantallas. Él me manda al avance, yo le digo, regreso contigo, Gustavo Adolfo. Te me ha tomado otra vez. Ah, por favor, por favor, sí. Gracias, Yuri. Muchas felicidades. Hasta siempre, mi amor. Gracias. No, te vemos mañana. Hasta siempre. Te vemos mañana a las 9 de la noche. Felicidades. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.